...este sábado nos vamos de raíz a un bellísimo entorno natural... ...una prueba en la que se combina resistencia y velocidad... ...y va también contra el reloj... ...visitamos a una veterana casta de ganaderos... ...cuidado, cuidado, eh, cuidado con los pitones... ...y nos vestimos de gala para un gran espectáculo ecuestre... ...llega el momento que hay ilusión, voy a ser emperador por un día... ...vámonos, vámonos... ...este sábado vive nuestra mayor pasión en... ...todo caballo... ...ha salido... ...qué pelotazo, qué pelotazo...